Desde que inició la cuarentena, desde el mes de abril, hemos estado asistiendo, auxiliando a la población, colaborando con las ollas comunes, son ya 120 ollas comunes que hemos estado asistiendo. De la misma forma, lo hemos venido haciendo ahora con las brigadas médicas que están asistiendo a posibles vecinos que tengan algún tipo de síntomas del COVID. Hay una ambulancia que está permanentemente 20 horas al día, que asiste y auxilia a toda la población. Hay el compromiso de hacer la desinfección, tanto en la carretera Paulito como en la carretera Nueva, al relleno sanitario, de hacer la desinfección una vez a la semana. Ese compromiso lo hemos hecho, lo vamos a hacer a partir de esta noche. El día lunes, este lunes ya inicia también el tema del rastrillaje. Cerca de unas 5.000 personas que se están beneficiando con estas ollas comunes. Hemos hecho ya la atención de cerca de 400 personas con las brigadas médicas. Estamos tranquilos. Para que, de mi corazón les digo, agradecerles ya la atención que se les va a dar a los vecinos de este sector. Agradecer a Dios y agradecer a todas las autoridades que nos escucharon, que bajaron aquí a escucharnos, nuestros pedidos de colaboración para la Olla Común. Gracias a ustedes y gracias a Dios.